Oración de alabanza En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alaben a Dios en su santuario. Alabenlo en su poderoso firmamento. Alabenlo por su inmensa grandeza. Alabenlo con toques de trompeta. Alabenlo con el arpa y la cítara. Alabenlo con tambores y danzas. Alabenlo con laudes y flautas. Alabenlo con platillos sonoros. Alabenlo con platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Espíritu Divino, ven a mi alma. Y elévala en alabanza al Padre. Dios mío, Creador mío, Redentor mío. Hoy te alabo y te bendigo. Te doy gracias. Porque solo tú eres santo. Solo tú eres digno de toda alabanza. Te doy gracias por mi vida. Por mis alegrías. Por mis tristezas. Todo te lo debo a ti. Y todo es para ti. Te alabo con mis manos, con mi voz y con mi vida. Solo a ti quiero adorarte y bendecirte. Alabarte. Que mi vida sea una alabanza agradable en tu presencia. Y que el perfume de mi alabanza llene tu iglesia. Y la embellezca. Aleluya. Amén.